Comisión de sesión, martes 16 de julio, 7.59, 21 grados, hashtag somos exagerados. Excelente, esta es la fecha del fronteo del primer aniversario que hemos cumplido, gracias al cielo lo hemos logrado de verdad. El aplauso es para ustedes que nos han aguantado, por supuesto, que nos han soportado durante un añejo, gracias al cielo lo hemos logrado. Queridos Lalo y Silvia, felicidades por el primer año de exagerados. Muchachos, sigan exagerando y nosotros seguiremos disfrutando con ustedes todas las noches aquí en XFM. Felicidades, los queremos, los disfrutamos y los escuchamos. Sus hermanitos de Jordi y Nexa. Bye, felicidades. La verdad que sí, Jordi, te quiero mucho, ya sabes, la neta es que es un gran, gran brother el Jordi desde hace muchos años. A toda la producción de exagerados, mi querido Tony Montoya, Lalito, Silvia, felicidades a su primer aniversario. Yo soy Anaí y obviamente tenía que pasar a felicitarlos. Yo sé que es un día muy especial para todos en XFM y para ustedes que llevan este programa que tanto le gusta a la gente. Exagerados de 8 a 10 de la noche, muchas felicidades. Apenas el primer aniversario de todos los que están por venir. Muchas felicidades, un abrazo fuerte. Gracias, obviamente, Anaí de la Mora, todos en orden, muy bien, la verdad es que les mando un saludo a todos. Me sorprendieron con esos saludos, definitivamente, de eso se trata. Entonces, yo quiero saber cómo es que le das gusto a tu pareja sin la parte sexual. O sea, porque la parte sexual obviamente ya es otra cosa. ¡Ole, Lalito, cómo estáis! ¿Qué pasa? La pilarica ha llegado. Espero que estés muy guay. Pues nada, muy guay como tú, pilarica. ¡Qué gusto del tema! ¡Qué gusto del tema! ¡Qué gusto del tema! ¡No, hombre, me encanta, me encanta! Mira, Lalo, a mí para darme gusto no me gustan los detallitos ni los detallones. Ah, ok, perfectamente. Entonces, más bien, a ti te gustan los detallones. Eres una desgraciada, pilarica. Gracias, pilarica. La longo, la longo. Pero si pensáis darme rosas, yo prefiero un rosa. Bueno, eso sí. Eso sí, a todas las mujeres prefieren una rosa grande de invernadero, no cualquier rosa. Vamos ahora sí a la música. La pregunta sencilla, ¿cómo le das gusto a tu pareja, hombres, mujeres, díganmelo, sin pensar en la cuestión sexual? Así de sencillo, a lo mejor llevándola a cenar, haciéndole lo que, no sé, siendo caballero, siendo galante, tantas, tantas, miles de maneras de darle gusto a nuestras parejas. Tengo mis datos que un día como hoy, pero de 1969, el hombre pisaría por primera vez la luna. Totalmente de acuerdo. De hecho, aquí tengo también el dato, Donald Trump recibió justo el día de hoy a los astronautas de aquel memorable Apolo 11. Lo que quiso decir el maestro Shingon es retirarte de ese maravilloso momento de la vida cuando sale el sol y tú sigues echando la hueva. Claro, sí es cierto, bravo. Maestro Shingon, qué bárbaro. Qué Shingon pensamiento definitivamente. Y es el momento de cerrar este programa, así como el maestro... Excelente, bienvenida, Anaí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? Buenas noches, muy bien. Te prende, te hace bailar. Así sucede también con el gasto. Siempre existen esos gastitos culposos. Ya sea irte con los amigos a echar unas kawasaki's, ya sea... Ay, don Lalo. ¿Qué pasó? Ahí estoy trabajando. Ay, espéreme, espéreme, déjale, comento. Mi gusto culposo es comprarle su tonalía en el papá del Brian. Ay. Y a veces cuando me sobra dinerito, me compro una kawamita. Qué fea, qué fea la situación de doña Chivis tan chicuarota. En serio, de veras, me pone bien triste. Pero si ustedes no están tan mal como doña Chivis y gastan su lana, la lana de la quincena, tal vez en alguna pachanga, en algún hotelito, en el... Pues en el table que también, digamos, sucede. No a mí, pero algunos amigos me han contado. Cualquier gasto culposo lo puedes declarar en este momento y te regalamos hueleboletos. Vamos ahora sí a la música porque ya iniciamos con Tokio. Te recordamos los teléfonos de cabina. 516-638-49. 516-638-50. Cuenta. Iniciamos con la música. Hashtag somos exagerados. Tengo en mis datos que algunos de los gastos culposos más comunes son café, cigarros, refrescos, botanas, chicles, antojos, cervezas y propinas. La Longo, ¿y tú en qué gastas más? Yo en viejas, yo en mujeres, definitivamente. O sea, mi suegra, mi vieja, mi mamá, mi hermana, que todo el tiempo me están sacando dinero. Todo el tiempo. Hola, La Longo, ¿cómo estáis? Qué bárbara la pilarica. Pilar Godoy, con ustedes el aplauso para la pilarica. Muchas gracias, Lalo. Oiga, solo he venido a hacerte un apunte. Qué bonito, te escucho. Los amigos que te regalan drogas no son amigos. ¿En serio no son amigos? No son hermanos. ¡Ah, ole, macho! ¡Qué guay! Para que veas, el que te regala la droga, nuestro amigo. Esto, hermano, qué guay, qué momento, qué cosa. Efectivamente, pues bueno, también depende de cuál sea la que te regale, pero vamos a ver qué onda con Horacio, porque seguramente tuvo también el viaje de perder un amigo. Vamos a ver de qué se trata. Horacio, buenas noches. Entonces, así como lo escucharon, no es que me hayan mandado por un tubo en mi casa, o sea, sí, sucede, ¿no? A veces tengo que dormir en el sofá, a veces tengo que dormir con la perra, obviamente con la que tengo, o sea, bueno, con mi perrita, llamada Cometa. Con tu mascota, La Longo. Exactamente, eso es lo que pasa. Luego la gente se confunde. Te recordamos los teléfonos de Camino. 516-638-49. 516-638-50. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Cashkack somos exagerados! Todos somos exagerados. Si te gusta el mundo del doblaje, te invitamos a estudiar en el Centro de Capacitación MDS. Totalmente, porque de hecho, este 14 de agosto inicia el curso con el gran maestro Mario Castañeda. Se los recomiendo muchísimo. Es uno de los personajes más importantes en el mundo del doblaje en nuestro país y además alrededor del mundo. Pero para que más o menos se den una idea, ha doblado a actores como Jim Carrey, Bruce Willis, Mark Ruffalo, entre otros. Yo me acuerdo incluso hasta de MacGyver, etcétera. Bueno, el Kamehameha de Goku, por supuesto, está mega actualizado. Pásatela de pelos por donde puedas y en todas partes, ponte exagerados. Cerrando sesión, viernes 2 de agosto. Hashtag somos exagerados.